Javier, si pensamos en seguridad, calidad y responsabilidad, ¿en qué pensamos? En Cortifaz, más de 25 años mejorando día a día nuestros servicios. No pierdas más tiempo, llama ya al 0800 2678, líderes en Cortina de Enrollar. Somos Cortifaz. Y llegamos, llegamos a esta parte de la mesa donde va a venir la comida en este momento. Les prometí la comida y ahora viene Jesús Graña y Lach. Con la comida adelante le vamos a pedir que ellos pasen porque después ya continuamos un poco con las preguntas. Ahí está, ¿cómo le va Julito? Pero miren lo que es. Buen apetito. Gracias Jesús. De nada. Muchas gracias, buen apetito. Perdón, perdón que saco esto por acá. Gracias. Ahí está. Contanos Jesús exactamente. Pastel de carne clásico de Sevilla en la abuela, carne picada, panceta, purecito con mucha cantidad de manteca, acompañadito ahí por un mix de verde con almendras y unas lascas de queso parmesano. Buen provecho. Muy bien, bárbaro, bárbaro. Bueno, Gabriel, no sé si te dará todo el tiempo para comer esto, pero ¿trajiste el tupper o algo? ¿O vos el tupper o algo? Sí, sí, claro. Muy bien. Vamos a ver que vos pruebes. A ver, dámela. Vamos a probarlo. A ver, prueben primero, tranquilo. Bueno, esto es un análisis de comensales. Es de verdad. Es muy bueno. Está probado, está probado. Está probado. Muy bien continental acá. Bien, bárbaro. Muy bueno. Bien, Jesús, qué fenómeno. Muy bien. Te digo que sigas probando porque después viene una pregunta que capaz la vas a tener que bajar un poquito con agua, pero bueno. Yo no puedo probar, no puedo comer mucho, sino... No, 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 tranquilo, no, tranquilo. Bueno, llegaste a sentir ahí el peso del legado de Caribe con K. A ver, te lo digo, cuando vos empezaste en la etapa como solista. Y en realidad... O la responsabilidad. O la responsabilidad, más que nada, claro, porque Caribe con K dejó la vara muy alta, con todo el respeto que se merecen todas las demás bandas. Lo que pasa es que volvemos siempre a lo mismo. Bueno, ha cambiado muchísimo. En aquellos momentos había grandes bandas que tocaban, que cantaban, o sea, una competencia impresionante. O sea, si vos no cantabas y no tocabas bien, no podías competir. Entonces, siempre estuvo muy alta la vara y bueno, es una responsabilidad. Y así se eligieron a todos los cantantes, ¿no? Así se eligieron. No solamente tenías que cantar, sino era la presencia, el vestuario, bailar. Pero en aquellos años tenías que... A ver, tenías que dar una prueba en la Asociación Uruguaya Músico y si no la pasabas no podías subir al escenario. O sea, ¿en serio? Es claro, sí. Y hoy con toda la tecnología, los sintetizadores, hoy hay unos programas que si metés un gallito desafinado hacia arriba o hacia abajo, te lo chiches y te lo corregas. Sí, te pasan por el afinador, claro. En aquellos momentos, vamos a lo que hablabas tú hoy del tema de la tirilla, que se inscribía a máquina. Pero lo mismo, nosotros grabábamos en ocho pistas. En ocho pistas tenés que, si te equivocabas en una palabra, tenías que cantar todo el tema de vuelta. Claro. Se iba mezclando, pasaban, o sea, tres caños. Era complicado. Hoy con la computadora podés ensamblar y acercar, ¿no? Y claro, te equivocaste, me equivoqué en el minuto tal. Vamos ahí a arreglar. A ver, corregís, subís un agudito. Y bueno, y es importantísimo lo que te decían. En aquellos años había una prueba de que vos tenías que dar, si eras cantante, tenías que cantar. Y vos pensás que la ausencia de eso ha caído, tiró para abajo la calidad. Sí, claro, sí, claro, totalmente, sí. Y sí, porque, o sea, con el respeto que se merecen todos, ¿no? La verdad que han salido muchos cantantes y muchas orquestas y muchos músicos brillantes, pero... Claro, porque también puede sonar un poco democrático, ¿no? Claro, viste, a mí no me gusta, o sea, pero es una realidad. Está claro. Es una realidad. Yo mañana, por ejemplo, yo no soy periodista, mañana me antoja ir a escribir, pero yo no sé nada, ¿entendés? Esto es lo mismo, mañana viene cualquiera o una persona que quiere grabar un tema, va a lo grabar, lo canta y suben a escenarios, lo llevan y porque cobran menos lo llevan igual. Entonces, tira abajo. Una cosa es querer cantar por hobby o para divertirse o reconocer sus limitantes, ¿no? Entonces, mira, yo canto... Bueno, pero ese es el problema que mucha gente no conoce de los limitantes. No conoce, claro. ¿Entendés? Y pasa en el periodismo, ¿no? En el periodismo, el periodista que viene de investigación, hoy ya es algo más universitario, es universitario. Pero también está el periodismo de pasión, ¿no? Esa persona que se capacitó, aprendió y quizás no viene de facultad. Pero después está el otro que se confunde con el que pregunta, el preguntón. El que pregunta, pero el que pregunta... Yo no tengo título universitario. Perfecto. Pero te capacitaste para esto. Bueno, sí. Un poco escuela de vida, un poco de... Sí, sí. Hay que leer. De querer aprender, leer. Hay que leer. Para ser periodista, uno necesita en algún momento escribir. La televisión, la radio, vos tenés que escribir siempre para leerlo. No hay mejor manera de aprender a escribir que leer. Que leer. Y además, te nutrís, ¿no? Por supuesto. Sí, 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 sí. Gabriel, ¿es verdad que la gente del poder, la gente del poder frecuenta poco la justicia? Bueno. Por eso yo te dije que tragaras, que comieras. Me voy a complicar la pregunta. Porque el 90 y pico por ciento de los juicios se dirimen con abogados de oficio. Ajá. El abogado de oficio y el abogado que te da el Estado. El abogado público. El abogado público, claro. Lo que te demuestra que la gente con capacidad de poder pagar un abogado es muy pequeña. Claro. Muy pequeña. Por los honorarios, por un montón de estructura que hay en eso. Y porque, bueno, no todos los pobres son delincuentes, pero casi todos los delincuentes son pobres. Interesante. Interesante. Casi todos. Casi todos, digamos, pero estamos hablando de un 90, 85 por ciento, digamos, no, sí, es cierto, hay algunos, pero cuando hablamos de delito común, las cárceles están llenas de pobres, ¿no? Sí, claro. Y sí, y yo, sí, eso que decía, la respuesta es sí, no porque el hecho de tener dinero está más o menos honesto, pero detrás de cada preso, hay una familia desestructurada, hay una historia de vida dolorosa. Dolorosa, claro. Ahí es clave el tema de la primera infancia, yo, para mí esto es fundamental, los primeros mil días de vida, lo que no se hace ahí. Ahí es la formación del chico, si va a ser con ese cuidado de familia, de enseñanza. En el primer año de vida, el cerebro se duplica. Y en el tercer año de vida tiene 3.000 trillones de sinapsis neuronales, el doble de lo que tiene un adulto. Es el disco duro. Eso después que pasan los 4 o 5 años, las ventanas se van cerrando, 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 y hay estudios muy serios, hechos durante 20 años, que demuestran que una primera infancia con privaciones no se recupera más. No se recupera más. No lo recupera más. Otro tema. ¿En algún momento estuviste presionado por autoridades? Llámese autoridades de gobierno, autoridades, no sé, directores, gente, algún llamado. La presión no depende del que presiona, sino del que se deja presionado. ¿Te han amenazado de muerte? Sí. ¿Y entre esa situación, hay un límite de decir, bueno, está, no investigo más, paro acá, o seguís? Este, acá no hay todavía protocolos, como hay en otros países, Colombia, México, para que los periodistas se manejen cuando enfrentan situaciones de vida. Yo creo que no hay noticia que valga una vida, ¿no? Ahora, este, cuando a mí me pasó, yo seguí trabajando de manera natural, y no es por hacerme valiente. La verdad que tuve mucho miedo, pensé en mis hijos, ¿no? Es complicado, ¿no? Y te ofrece la policía, te ofrece a veces, este, una custodia, ¿viste? ¿Y qué custodia? No hay custodia posible. Pasan en una moto, ¿viste? No hay custodia, le matan a un presidente. Perdón, algo tan simple como ir a un almacén, venir para el canal, pueden haber situaciones, este, muy delicadas. Perdón, ¿y estamos? Yo digo, las cosas se van a poner peor. ¿Las cosas? Se van a poner peor. Pero es como un arte adivinatorio que estás diciendo, o ya lo tenés afinado que va a ser así. Todo lo que los expertos paticinaron que iba a pasar en el país, todo pasó. Y ahora se están paticinando cosas que el deterioro de la seguridad pública se encamina para determinado lado. No veo una conciencia del sistema político para atacar los lugares que hay que atacar para parar esto. Bien. Y yo creo que vamos para peor. También, con un sí o con un no, porque así vamos más rapidito, me quedan cuatro preguntas. El narcotráfico. ¿Ganó más terreno? ¿Ganó más terreno? ¿Está más difícil de negociar? Sí. Sí, sí. Y seguramente quizá ganó terreno en lugares donde no lo sabemos. Bien. Por ejemplo, sería bueno tener una ley de partidos políticos transparente, lo suficientemente transparente de cómo se financian los partidos políticos. Porque si el narco está metido en la política, no lo sabemos. Nadie puede decir sí o no. Correcto. Bien. Miguel, querido. Hace unos años hablabas de la relación de los excesos. Hablabas de los excesos. ¿Cómo haces para mantenerte en distancia todo eso? Como el tiempo ha pasado, uno ya, los años de juventud ya fueron pasando. Pero es algo que uno está en la mente de uno, vivencia, gente. ¿Cómo es tu relación con esos excesos o qué tiempo atrás recordás de eso? Bueno, lo que pasa es que la noche es complicada. ¿Es verdad ese dicho que si lo que pasa en la noche muere en la noche? Muere en la noche, sí. Generalmente, o por lo menos con la mayoría de la generación nuestra, digamos. Lo que las generaciones de ahora, no sé si en realidad lo llevan a cabo, pero es complicado. Todos los excesos son malos, me parece. Entonces uno con los años aprendió a tratar de llevarlo por la mejor manera, causarlo por el mejor camino. La familia es una clave, ¿no? La familia es una clave. ¿Qué edad tenías cuando arrancaste a un Caribe? 19. ¡Oh! Te das cuenta lo complicado. Esto es un presente, Gabriel Pereira, por la pasada acá, por el programa. Muchísimas gracias. Gentileza a los amigos del Monarca. Muchas gracias. Fíjate que con 19 años, por Dios, nosotros tocábamos el chero con las manos. Teníamos lo que nos pedí. La verdad, no es por nada, andábamos con bolsillos payasos, se nos caía la plata de los bolsillos y de 19 años. ¿Me entendés? O sea, teníamos todo lo que... Las pibas se te colgaban. Claro, entonces era complicado. Era complicado. Pensate después en el final, rapidito, una anécdota chiquita que tengas de algo que recorre. ¿De cuáles? ¿De una? 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 Contigo, Gabriel, rapidito, muy rápido con esto. Contanos sobre la columna de Sarandí, Búsqueda y el programa En la Mira. Ahí, esas tres cosas están unidas entre sí, están muy enlazadas en tu manera de hacer periodismo. Y sí, soy yo en los tres lados. En los tres lados, siempre con el mismo perfil. Sí. Perfecto. Gabriel, un libro, el libro tuyo, el libro de Mujica y Sanguinetti, ¿no? El horizonte. ¿Qué te dejó ese libro? Me parece que son dos personalidades de una manera de hacer política que se está terminando en el país, una capacidad de reflexión que es difícil encontrar hoy en los dirigentes políticos. Y lo que buscábamos con el libro, con Alejandro Ferreiro, era dar una señal de que dos personas que están en los extremos ideológicos se pueden sentar a hablar con respeto. Perfecto. Bien. Rápido, respondeme. Rápido, tiene que ser rápido en una o dos palabras. Luis Lacalle Pou. Un presidente polémico. No, ¿lo que Lacalle Pou? Sí, Luis. Ah, pensé que Lacalle... No, Luis Lacalle Pou. Lacalle Pou. Dos palabras, vamos. Te lo defino. Un... 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 Todavía tiene futuro. Todavía tiene futuro. Yo te digo de Argentina, Javier Milay. Un peligro. ¿Por qué un peligro? Rápido. Es un loco de la guerra. Loco de la guerra. ¿Penades? Una bomba de tiempo. ¿Por qué? Porque si lo termina procesando va a ser un golpe muy duro para el gobierno, para el oficialismo. Asteciano. Eh... Un gran error del presidente de la República. Romina Celeste. No tengo opinión. ¿Y si te pregunto por qué no tenés opinión? No, 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 no me ha puesto, no me he puesto a analizarla, no, 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 no sigo su carrera, su vida, su... Está bien. Gracias por haber venido. No, gracias a vos por la invitación. Viste que hoy fue más serio, viste, de chiquita. Ah, se pone incisiva, Guga y a ver un... Me hubiera gustado que me hubiera dejado comer más porque... Bueno, comé tranquilo porque ahora vamos a escuchar. Bueno, Cufo, tenemos que ir ahora a cantar rápidamente, pero esa anécdota... ¿Qué es? A ver. Nada, una vez tuvimos, me acuerdo ese fin de semana, 19 bailes, eran 20, quedaron 19, y el último baile, ya todos he hecho pedazos, muertos, nada, empecé a cantar el tema, la atrapa adelante. ¿Al revés? Al revés. Se endemonió este hombre. Sí, increíble. ¿Es difícil? ¿Sin darte cuenta? Sí, sin darme cuenta. ¿Especto rebobinado? Sí, increíble. ¿Pero cómo la atrapa adelante? Y claro, porque las frases que iban al final las empecé a decir, ¿me entendés? Al principio. Claro. Y la gente igual te aplaudía y decís, qué barba, el nuevo tema. Algunas no entraban, ¿no? Estreno, estreno. Obviamente que no entraban en ese momento, pero las... Qué barba. Les dibujé ahí como putas. Bien. Bueno, pasamos aquí a este escenario que está armando ahí, el porteño, ya está todo. ¿Qué tema nos vas a hacer? Alerta roja. Alerta roja. Ah, mirá por todos estos temas que hemos hablado también con Gabriel, está todo relacionado. Adelante. Muy bien. Ahí está. Bueno, buen provecho. Ahora sí. Buen provecho. Buen provecho. Palabra de lo que digas, de lo que digas. Me dirás que ahora hay una alerta roja en tu corazón. Él es un gato sin prisa, siempre a la espera de su ratón. Que por las noches que por las noches te pone a prueba, a ver si ardes igual que madera. ¿Cómo lo haces conmigo? ¿Cómo lo haces conmigo en la mitad del silencio? ¿Cómo lo haces conmigo en la mitad del silencio? ¿Cómo lo haces conmigo en la mitad del silencio? Y pero nunca se lo haces conmigo en la mitad del silencio? Y pero nunca se lo digas, él te encadenará en su lecho. ¿Y qué haré si no te tengo compartiendo este secreto? ¿Cómo lo haces conmigo en la mitad del silencio? ¿Cómo lo haces conmigo en la mitad del silencio? Y hasta quedar sin aliento, te la pasas conmigo, compartiendo cuerpo a cuerpo. ¿Cómo lo haces conmigo en la mitad del silencio? Y él quiere probar, a ver si prendes como madera, a ver si ardes como madera. ¿Cómo lo haces conmigo? Y como lo haces conmigo lo dudo Porque tú y yo siempre somos Fuimos y seremos Originales ¡Eh! Como lo haces conmigo Oh sí Y hasta quedar sin aliento Y hasta quedar sin aliento Te la pasas conmigo Compartiendo cuerpo a cuerpo Como lo haces conmigo Hasta quedar sin aliento Y ahora él te sigue los pasos Anda siempre alerta Como imaginándose Como lo haces conmigo Y no se va a poder Acomodadito tras de ti Dice, dice ¡Pah! Como lo haces conmigo Como lo haces conmigo Ay, nunca lo harás con él Porque yo pongo en tu cuerpo Mira, alma y hacia de mujer Como lo haces conmigo Es por eso que te pido Guarda bien el secreto Como lo haces conmigo Pues no sé qué voy a hacer Mañana si no te tengo No le digas Maravilla, maravilla Muchas gracias Bueno, Miguel Cufos, querido Gracias por haber venido Un placer Bien, decinos por favor El teléfono por contrataciones A ver Eh, 099 099 Ah, 120 014 de 120 Es periodista, viste que se acuerda Ahí está ¿Se acuerda? 014 de 120 Ahí está saliendo en pantalla ¿Con qué cerramos rápidamente? Luna y Sol Luna y Sol Yo voy a ir a comer ahí con Gabriel Pereira Para charlar de estas cosas Porque parece que Permiso Perdón, perdón que te dé la espalda un poquito No, no pasa nada No pasa nada Porque parece que voy a estar de periodista con él ¿Ah, sí? Sí, sí, sí No sé en qué medio, no importa Pero él me va a dar el empuje Te va a empujar No, no, periodísticamente Ok, ok, ok Chau, 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 arrancá Vale, hasta luego Quisiera darte el cielo y las estrellas junto con mi alma Quisiera manejar el universo, regalarte el sol Es tan poco lo que tengo para darte Mi único valor es este inmenso amor Es todo lo que tengo y es un sentimiento verdadero Es mi reliquia y es la herencia que yo guardo para ti Si tú lo quieres Siempre me hallarás Y en cada espacio mío dentro de tu pecho Siempre me hallarás Te bajaré la luna Si tú supieras Si tú supieras todo lo que siento cuando tú me miras El corazón parece que se escapa dentro de mi ser Si tú lo quieres Si tú lo quieres Es todo tuyo Si tú me amas Entonces yo Te bajaré la luna Te subiré hasta el sol Te daré las estrellas junto a la más bella Encontrarás mi amor Yo seré el universo Donde tú Donde tú flotarás Y en cada espacio mío dentro de tu pecho Siempre me hallarás Te bajaré la luna Apretadito, mami Apretadito Ok Bajaré la luna